Buenas, buenas noches. Y digo buenas noches al momento en que estoy grabando esto porque pues obviamente ya es tarde y tengo que bajar incluso un poco la cámara por cuestiones de que los voy a explicar ahorita. A ver, creo que nada, déjenme compartir pantalla, ¿no? Ahí está. Son las 10.24 mientras estoy grabando esto. Profe, ¿por qué graba esto tan tarde? Van a decir si usted ya tiene que ir a dormir. Sí, yo sé, pero hubo unos pequeños documentos. Ahora, primero que nada, el computador estuvo grabando todo el día. Ya tiene días así. Si se fijan, aquí tengo este cuadro que es el sonido y aquí está checándoselo al micrófono. La computadora ahorita tiene un detalle físico, ya daño físico. Ya se le acabó tanto, tanta clase virtual con lo del COVID. Májense cómo estamos nosotros. La máquina no ha podido con el paquete cómo estamos nosotros. Ustedes como alumnos y yo como maestro, los demás. Ahorita lo que pasa es esto, miren. Hasta cierto punto, si... Se fijaron que de repente... Y lo voy a hacer otra vez, pero lo voy a mover y me voy a mover los labios. Ahí, en ese momento, en este punto, ya está dañado el micrófono. Parte del cableado ya no sirve. Entonces, cuando mueves la parte de la pantalla para cierto punto, ya no agarra. Entonces, la máquina está dando patatregado. Ya me ha hecho pasar algunos ridículos. Ahorita está jalando bien de chiripa. Hubo un momento en que ni siquiera así moviéndole quería agarrar. Entonces, voy a dar la clase lo más rápido que pueda. O mejor dicho, voy a hacer una clase expresa así de súper devolada. Antes de que vuelva a fallar. Eso, y aparte que mañana, y nos avisaron a última hora, no es cosa mía. Tenemos que estar fuera por cuestión de firmar un contrato. Ni modo. Entonces, son cosas que te dicen ya de último momento y se lucen. No hay nada que pueda hacer ahí uno. Son cosas oficiales. Entonces, páginas 54 y 55. Más bien la 54 es la que vamos a ver. Que dice aquí, The Pilgrims Selling for a New Life. Los peregrinos zarpando para una nueva vida o hacia una nueva vida. ¿Cuáles son los peregrinos? Obviamente que los que vinieron de Estados Unidos. Digo, de Estados Unidos, pero de Inglaterra a Estados Unidos. Perdónen que de repente esté checando esto, pero si se va el audio. Valió que aquí la grabación. Usted va a estar pendiente de eso. Entonces, viene esto de viaje a América, ¿no? Como esto está muy americanizado o agringado, diría un compañero mío. Esto no, o mejor dicho, lo voy a cambiar yo por completo. ¿Qué vamos a hacer? Nada más les voy a dejar dos tareas. Como les digo, estoy preocupado ahorita por esta cuestión de la máquina. Entonces, si de repente valió que aquí, pues valió que aquí todo. No sé qué pasó ahí, que de repente hasta me cambió el color de esta cosa. Entonces, ¿algo de malo? Bueno, ojalá que alcance hasta el final. Nada más va a hacer dos tareas. Obviamente una de autocad y una de inglés. Están muy sencillas, muy fáciles. No requieren mayor explicación. De inglés, por favor. Y se los digo, por favor, porque pues ahora sí, ya saben que no es mi estilo. Nomás dejar tarea y no explicar las cosas. Pero pues va a ser como un... Háganme cuenta que va a ser como una de esas clases en la que se repasa lo que hayamos visto. De tarea, hagan un texto sobre la conquista de México. Nada más, nada menos. Háganlo bonito acá con dibujito y todo eso. Que sea de pérdida de una hoja. Así, escrito mano, escrito en la computadora, como ustedes quieran. No lo bajen nomás en Wikipedia porque me voy a dar cuenta. Entonces, eso sería lo de inglés. De autocad 3D, yo considero también que ya saben lo suficiente como para hacer una mini tarea. Y digo mini tarea porque está muy sencillo. No les explico más por lo que les estoy diciendo ahorita. Esto en cualquier momento va a fallar catastróficamente y me va a dejar sin máquina. Entonces, ya nomás estoy esperando el golpe. Voy a ver la manera de ponerla más al tiro. De a ver cómo le arreglo eso. Y a ver cómo arreglo las otras fallas que trae. Ya digo lo que iba a dar. Ya se le acabó. Tanto COVID, tanto clase virtual, tanto de SPAP5. Ya se están acabando las máquinas. Ya fue mucho. Entonces, de autocad 3D, lo que sale en la tarea está muy sencillo. Van a dibujar en 3D, obviamente, una zapata con su dado y con su castillo o columna. Nada más eso. Póngales ahí, háganlo proporcional, háganlo a escala, si gustan. Con la escala que ustedes quieran. Nada más respeten que sea una zapata común y corriente de metro por metro. Que tenga, obviamente, pues la plantilla y lo que es, la zapata en sí no se va a distinguir. Porque van a ser casi, casi una sola pieza. Entonces, ¿qué es lo normal que tiene? Tiene como 20 centímetros la zapata. El dado, pues obviamente el dado va a ser la profundidad. La que se excava normalmente para casitas así de pichonavi, decía mi maestro. Pues un metro. Entonces, es un metro por un metro por un metro. O sea, si tienen un metro de profundidad y les va a quitar 20 centímetros la zapata, pues el dado va a tener 80 centímetros de altura. Va a ser más grueso el dado que lo que es el castillo o columna, dependiendo de lo que ustedes quieran diseñar ahí. Nada más especifíquenme de qué medidas es. El profe, mire, este castillo o esta columna es de tantos centímetros, tanto por tanto, y tiene tanto de altura, dígame. Si quieren diseñarla de otra medida, una zapata más ancha o más profunda, pueden hacerlo. No hay problema. Nada más hagan el dibujo en 3D y vean lo fácil que es hacer eso con lo que ya hemos aprendido. Si no me han puesto tensión o no han tomado las cosas, pues ahí sí van a batallar. Pero quizás ha estado al pendiente y ustedes saben quiénes son. De volada lo van a hacer, se van a reír, se van a morir de la risa. Entonces, de nuevo, nada más eso. Un texto sobre la conquista de México, para que no hablan de los peregrinos y todo eso, porque eso ya es muy estadounidense. Y nosotros no somos estadounidenses. Y lo que es la zapata, ¿no? Digo, pero la zapata. El castillo, ¿no? Con todo y cimiento. Eso sería todo por esta semana. Hemos tenido unas clases muy accidentadas. Ya ven que hace poco, pues relativamente, pues estuve enfermo, estuve a punto de morirme ahí casi. No, no tanto, pero sí me las vi negras, ¿no? Y ahora, pues, ya han visto que desde el principio, desde que comencé a dar clases he estado teniendo problemas con esta máquina. Y también, para colmo, es muy probable que se le haya pegado un virus cortesía a andarlo prestando. Porque miren, aquí se pone esto de esconder este folder con el folder header. Ese programa en ningún momento yo lo bajé y ya lo busqué en la lista de programas y ni siquiera aparece. Lo que pasa es que sea algún trollano, alguna basura que esté en la máquina, esté contribuyendo a que esté trabajando mal. Pero ni modo, suele pasar. Entonces, ya le toca arreglar esto. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra. Esperemos que no estén accidentados. Y no les pase la tarea, como es jueves. Digo, va a ser jueves mañana, ahorita estamos a miércoles, ojalá hasta el sábado, a medianoche, para que lo entreguen, ya saben, para que estén tan apurados. Y no se les pase hacerla. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Ahora sí, en vivo, espero. Les vemos ahora. Y por nuestro canal, pasen una buena noche.